¡Buenos días! ¡Buenos días! Producto de la ansiedad, producto del estrés, producto de esta situación de encierro y de una pandemia que vino obviamente a crear bastante zozobra. Y qué mejor pues el poder tratar estos tipos de trastornos mentales y físicos provocados por la ansiedad de una manera oportuna y temprana. ¿Qué hay que hacer? Mi estimada Marisol, buenos días. Bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, algo importante es destacar, ¿verdad? Que en estos últimos tiempos, como decía usted, estamos sufriendo mucho de trastornos de ansiedad. Sí. Y muchas veces las personas no saben de qué se trata. Yo he atendido personas que dicen, me decían que era ansiosa, que era ansiosa, pero yo no sabía qué significaba. Entonces, ahí estamos hablando de trastornos físicos que ya la ansiedad, que es un problema emocional, ya lleva a expresar en el cuerpo, cuando no es tratado oportunamente, síntomas que la persona piensa que solamente se puede curar con una pastilla, ¿verdad? O con ir a un médico y entonces dicen, bueno, lo que pasa es que tengo colitis o tengo temblores o me siento mareada o me empiezan tics, ¿verdad? Entonces, la persona piensa que tiene algo solamente físico, va donde el médico, le dan un medicamento y no se cura, porque el origen realmente es emocional, ¿ya? Puede haber sido por un trauma específico, pero que después hay detonantes que lo empiezan a, se empieza a manifestar más frecuentemente y la persona empieza a que quiere hacerse exámenes, exámenes neurológicos, exámenes físicos para decir, esto es lo que tengo y con esto me voy a curar. Pero lo que hay detrás realmente es un factor de estrés o trauma y que después se vuelve ya recurrente mientras no se cure el origen, que es emocional. La ansiedad y la depresión, según expertos de la materia hablan que obviamente son las mayores circunstancias que debe crear enfermedades físicas en las personas cuando han pasado por un proceso de estrés muy agudo, muy difícil y que sin darse cuenta ya comienzan a pasar o a vivir en estos estados, ansiosos o depresivos, pero no lo consideran porque hay un gran temor, no aceptan esto, porque nunca habían sufrido esto, porque no saben cuáles son los síntomas, porque creen de que es simple y sencillamente algo físico, usted lo acaba de decir. ¿Cuál podría ser estas manifestaciones? Usted ha mencionado algunas, pues, cuando comienzan a tener manías, eso ya es algo mental o físico, pues, producto de la ansiedad. Pero, ¿cuáles pueden ser estos primeros síntomas para poderse atender? Que uno puede considerar cambios que han hecho que la persona se sienta alerta, producto ahora de estar ansioso. Por favor. Por ejemplo, el insomnio. Ok, el no dormir. Siempre ha dormido bien y de repente empezás que no puede dormir. Ese puede ser una manifestación. Otra manifestación puede ser irritabilidad. Dice, ¿pero qué le pasa? Ahora anda que cualquier cosa le molesta. Y entonces nosotros pensamos que es una cuestión solamente de carácter. Y no, es que su sistema nervioso anda agitado y cualquier cosa te pone, ya sea a la defensiva o ya sea a que huís. Uno dice, ¡ay, pero no querés hablar! ¿Y por qué te va? Es que no quiero hablar. ¿Verdad? Entonces, ¿conoces personas así? Sí, yo estoy sacando ahorita clic y haciendo cuál, no, sí, no. Exactamente. Entonces, uno dice, ¿pero qué le pasa? No estaba así, no reaccionaba así. Y entonces irritabilidad o muchas veces tristeza o falta de energía, fatiga. Y uno dice, ¿pero por qué ando cansado si dormí toda la noche? Porque no tengo energía o no tengo deseo, no quiero ver a la gente, no quiero salir o no tengo ganas de ir a trabajar, por ejemplo. También puede ser. O una hiperactividad que puede ser que querrás hacer muchas cosas, pero a la vez no te podés concentrar también. Entonces, hay muchos aspectos que uno puede detectar que vos decís, yo no estaba así o esa persona no estaba así. Ok. Eso es, estos cambios que se comienzan a notar y usted lo acaba de mencionar. Esto lo percibe muchas veces el entorno, pues, nuestra familia. O sea, la persona que sufre de esto, al inicio cuesta hasta que comience a haber cambios más radicales en la parte mental y en la parte física que usted ha mencionado. ¿Cómo poderlo tratar? O sea, esto se puede ver porque hablamos de poderse detectar de manera oportuna y temprana porque esto le va a ayudar. Pero, ¿qué pasa cuando no se detecta o cuando no lo quiere aceptar? ¿Esto trae secuela? ¿Esto puede empeorar? ¿Esto qué puede hacer en el individuo, en la individuos, en estas circunstancias? Claro, por supuesto que puede empeorar. ¿Y qué es lo más peligroso? Que podemos llegar a un ataque de pánico ya, que ya es el extremo, y hay personas que pueden dejar que no pueden comer, por ejemplo, no pueden tragar. Sienten que se ahogan, que no pueden respirar, les da taquicardia, se les sube la presión. Yo, por ejemplo, practico... ¿Y el producto de la ansiedad? El producto de la ansiedad. Entonces, yo practico en la clínica que tomamos la oxigenación, tomamos la presión antes y después que terminamos la terapia y se ve el cambio. Baja la frecuencia cardíaca y baja la presión. ¿Por qué? Porque cambia el estado mental, el estado emocional. Entonces, algo importante que yo creo que para tratamiento oportuno es quitar la creencia de que solamente vamos donde el terapeuta, cuando estamos enfermos, o estoy mal de la cabeza y me quieren mandar donde un psicólogo o donde un terapeuta. No tenemos que estar mal de la cabeza. Simple y sencillo necesitamos ese apoyo para identificar las causas de lo que nos está pasando. Herramientas para poder canalizar bien todas estas situaciones de ansiedad que todas las pueden sufrir, todas las hemos sufrido, solo que unos las canalizan mejor y saben obviamente cómo actuar y ocupar estas herramientas que han venido aprendiendo. Ok. Qué interesante lo que usted mencionaba. Cuando la persona no se atiende a tiempo puede llegar a provocar estas situaciones de el que la ansiedad le provoque a que se le suba la presión, a que se sienta que no puede respirar, a que le dé taquicardia, a que obviamente puede quedar saturado con una comida y todo, o a andar en alerta total, el no comer, el creer que todo puede pasar, que hoy va a pasar todo catastrófico. Y obviamente se comienza a hacer una isla, se comienza a encerrar, se comienza a aislar y esto lo perjudica de una manera muy total. Cuando se atiende de manera temprana o se descubre, pues, no tanto temprana porque muchas veces puede pasar tiempo y no creemos que tenemos eso. Pero cuando se comienza a atender, usted decía que con sus pacientes toman esta acción de tomar la saturación, la presión y se dan cuenta de cómo llegan y cuando salen se mira el cambio radical. Cuando la persona comienza a hacer este tipo de terapias y actuar de manera temprana en este tipo de situaciones, sabe manejar, porque la ansiedad puede sufrir siempre, porque esto está en lo laboral, esto está en lo familiar, esto está en un hecho. Pero ustedes le dan las herramientas. Claro, por supuesto. Yo siempre les digo que la toma de conciencia es el primer paso para sanar. Estoy consciente que algo me pasa, voy a ver por dónde viene. Probablemente tuve un hecho traumático, ¿verdad? O por ejemplo, cuando inició la pandemia. Bueno, entonces todo el mundo con el terror de que nos diera la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Me doy cuenta. Después hay muertes, eso me va incrementando, me va incrementando. Yo busco atención oportuna, entonces tomo herramientas, identifico qué es el miedo y me doy cuenta que le digo estadísticamente, el 95% de las ideas que nos anticipamos, que nos van a pasar, que tenemos temor de que nos van a pasar, no pasan nunca. Entonces, realmente es trabajar nuestra mente, identificar de dónde viene el miedo, cuál fue el evento traumático y después de eso, trabajarlo. Pero cuando yo ya lo identifico, yo ya me doy cuenta. Ah, pero bueno, si estoy tomando las medidas, voy a hacer ejercicios de respiración, voy a concentrarme en lo positivo, no voy a ver noticias, en este caso sí me hace mucho daño, en el sentido de las noticias traumáticas. No estamos hablando de estas entrevistas. No, 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 esta no. ¿Verdad? Esta no, no. Entonces, el tipo de herramientas que la persona tenga para hacer uso cuando sienta ese temor y diga, bueno, es un temor válido porque es algo que sí está pasando, pero no me tiene que llevar a este extremo de descontrolarme. Es importante lo que usted menciona y lo digo en carne propia porque yo he pasado por eso y sufrí eso después de la pandemia, pánico y el poder obviamente, el tomarse la saturación, darte cuenta que estás bien, el poder tomarte la presión, darte cuenta que estás bien, pero uno creer que estás pasando por diferentes situaciones o síntomas provocados por la misma ansiedad, porque te trabaja la mente, porque te hace creer todo esto. Pero también he estado en el otro punto, en el otro lugar, cuando ya la ansiedad me ganó y obviamente ya tengo la presión alterada, ya tengo la saturación complicante. Entonces, uno tiene que tener estas herramientas. Gracias a ello, yo las empleé desde el primer momento que empecé a tratar y me ha ayudado de una forma espectacular. O sea, cada quien sabe cómo puede manejar los diferentes manifestaciones o síntomas. Ok, a aquellas personas que estén interesadas, porque sabemos muy bien que esto puede estar afectado a todo el mundo, esto no tiene edad. El que crea que esto tiene, no, mentira, esto no tiene edad. Desde los niños. Desde los niños sufren también ansiedad. Sí. ¿Cómo la pueden contactar, por favor? Porque usted no solo ayuda de forma personal, ayuda también de forma familiar. ¿Cómo la pueden contactar? Bueno, yo tengo mi clínica en Masaya, mi número de teléfono es 8879-6420 y también por Facebook, Marisol Selva, coach y terapeuta de sanación y también en Instagram, Marisol-coastransformate. Quería agregar algo más. No esperemos hasta que lleguemos a los extremos, ¿verdad? Así es. De sentirnos mal. Yo recibo gente que ya se hizo exámenes neurológicos, tomografía, por qué se le paraliza la mitad del cuerpo y sucede que no tienen nada. Ya llegamos, ¿verdad? Cuando ya no hayamos qué hacer y que sabemos que realmente es una cuestión emocional y mental. Y espero que les va a doler que gastamos tanta plata para que nos digan que era conmocional y nunca lo suprimos a todos los momentos. Sí. Es considerable. Exactamente. Ustedes más, Marisol, muchas gracias. Siempre un gusto. Muchas gracias. Masaya está a 15 minutos. Oigan, de noche, si van de día, está cerquita, aquí nomás está. O sea, en cualquier forma de transporte, está cerca Masaya para que se vayan a tratar. Así que terminamos la revista este día lunes. Los espero mañana martes, 8 en punto de la mañana. Mánden el nombre de su papá, manden su nombre al Facebook de Noticias 12 y así participan ustedes para poder llevarse espectaculares premios en la promoción del Día del Padre este próximo 23 de junio. Nos vemos mañana.